No puede ser, ¿de verdad se convirtió en un dios demonio? No, no del todo. Tu puño es muy poderoso sin duda, pero si no conoces el camino hacia la humanidad, nunca podrás alcanzar el camino de los dioses. Tu debilidad es bastante obvia. Tratas de retrasar lo inevitable con un discurso inútil. Acepta tu destino y mete al infierno. ¡Me saco! Nunca podrás alcanzar el camino de los dioses. Recorro el camino del demonio. No me interesa el camino humano, ni el de los dioses. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué no aceptas tu destino? ¡Tu alma! ¡Tu alma! ¿Tan desesperado estás? ¿Has puesto tu destino en manos de este títere? Lamentable. Interesante. Un fantasma perdido entre mundos y sin ningún propósito. ¡Ven aquí! ¡Intenta devorar mi alma demoníaca! ¡No! ¡Mudo tenso! He sobrepasado al cielo Soy la encarnación del poder Llegó el momento Mi puño contra el tuyo Veamos cuál es más poderoso Comencemos Es verdad que no te queda nada de humanidad, Gokin Idiota Elegí el camino del demonio Al final de mi camino Si pierdo mi humanidad, no me interesa Llegó el momento de que se enfrenten Tu Munoken Y mi Shinoken Cielo contra tierra Luz contra oscuridad Nada podrá detener nuestra batalla No hay nadie en este mundo Que pueda igualar el poder de mi puño Niño estúpido ¿Por qué estás sonriendo? Porque ahora Puedo hacerte una pregunta Para conocerte a ti mismo Debes hacerte preguntas Cuestionar a otros Incluso hasta a los dioses No es tan diferente a buscar fuerza en los combates Como humano No dejaré de hacer preguntas Con mis puños Patético Así que Gokin Respóndeme ¿Cuál es tu pregunta muchacho? Mi puño le pregunta al tuyo Y solo el tuyo puede responder Siempre será así La conversación no terminará Porque la respuesta Está en el corazón del combate Muy bien Si eso es cierto Nuestros caminos se encontrarán de nuevo algún día Te encontraré al final del viaje Ryu Si te gustó el video No olvides en darle like y comentar Y suscribirte al canal para próximos videos Y si ya estás suscrito No olvides en tocar la campanita Para que estés al pendiente de los próximos videos Yo soy Dami Saiyan Hasta la próxima Yo soy Dami Dieworklla Y卡ou Os Os